Estamos con el Ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, aquí en La Costanera, en un día primaveral, por cierto, celebrando un desfile por la primavera. Así es, bueno, muy buenas tardes, un gusto que estén acá. Realmente así es, acompañando a nuestros 34 CDI de la capital, que se celebra el día de la primavera con un desfile de carrozas con cada una de nuestras instituciones. Así que realmente acompañando este esfuerzo, este sacrificio de los docentes, de los alumnos y también de los padres. Yo creo que de esta manera es la forma que tenemos que acompañar, no solo en lo que tiene que ver con cada una de las instituciones como se lleva adelante, pero sino también en este tipo de acontecimientos, de eventos, que sientan que las autoridades, que circunstancialmente nos toca dirigir, estamos, acompañamos y hacemos parte de este momento tan especial en el Día del Estudiante. Bueno, este año es particular porque se vuelve otra vez a la presencialidad y es algo muy importante, también dándole, por supuesto, el ánimo a todos los chicos por la primavera. Claro, claramente, ¿no? El hecho de que este año hayamos podido volver a las aulas y a su vez después de dos o tres años poder hacer nuestro desfile tradicional acá en la Costanera Sur con cada una de las carrozas, con cada una de nuestras instituciones, creo que motiva, creo que nos permite claramente estar feliz en un día tan especial para los niños, ¿no? Así que, bueno, y hace muy poquitos días y fundamentalmente en el Día del Estudiante, el gobernador toma la decisión de que el uso del bardijo deje de ser obligatorio, lo que no significa que sí, fundamentalmente, todos los correntinos, todos los argentinos, hagamos el calendario de vacuna que es fundamental, que cuidemos en ese sentido. Pero bueno, hoy acá en un día maravilloso, en un día realmente primaveral, acompañando a nuestros niños. También con el paso aquí por la Costanera de Carrosas, también que van a un poco darle el brillo a esta primavera. Sí, sí, por eso digo, no solo acá están, sino los niños y las carrozas, que lo que significa hacer, ¿no? Con el esfuerzo, con el sacrificio y con la situación también en la que estamos, ¿no? Que todo genera recursos, todo requiere de esfuerzo en un momento difícil que nos toca atravesar en la Argentina, con una inflación que nos golpea todos los días. Pero bueno, la fuerza de voluntad, el acompañamiento institucional por parte del Estado, en este caso del gobierno provincial, acompañando a nuestras instituciones realmente importantes de la capital, hacen que hoy vivamos un día primaveral y fundamentalmente de fiesta para nuestros niños y sus padres y aquellos que vienen a disfrutarlo.